Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El obstáculo que se interpone entre Cruz Azul y Juan Bruneta La directiva de Cruz Azul tiene un deseo para el torneo cláusula 2024 de la Liga MX, la contratación de Juan Bruneta. El delantero argentino de Santos Laguna está teniendo una campaña increíble y es objeto de deseo de los equipos más poderosos de todo el fútbol mexicano. A lo largo de 1.153 minutos repartidos en tres encuentros, Bruneta ha anotado 7 goles y ha dado 8 asistencias. En el clausura 2023, el delantero registró 5 goles y 4 asistencias en 17 enfrentamientos. De acuerdo con cifras del portal Transfer Market, el valor aproximado de mercado de Juan Bruneta es de 7.4 millones de dólares, aunque Santos podría pedir más por el atacante de 26 años, originario de La Bulaye. En el pasado mercado de fichajes, la máquina celeste buscó contratar al delantero argentino, pero no pudo llegar a un acuerdo por él. Parece que Cruz Azul lo tendría más difícil para la ventana de transferencias invernal, debido al gran rendimiento de Bruneta que ha generado que su carta aumente su precio y que más equipos se interesen en él. De acuerdo con información del portal Vamos Azul, la directiva lagunera empezaría a escuchar ofertas por su figura, pero éstas tendrán que superar los 10 millones de dólares. El reportero Armando Melgar de la cadena Fox Sports aseguró que la directiva de Cruz Azul tiene el sueño de contratar a Bruneta y a Thiago Volpi para el próximo torneo. Por otro lado, Harold Preciado añora el título de goleo, pero tiene firme el objetivo. Al final del entreno, el delantero del equipo Harold Preciado, el actual líder de goleo del torneo con 10 dianas, precisó que fue importante ganar en casa ante Bravos, gracias a Dios se lograron los 3 puntos y en la forma de hacerlo de manera muy contundente ante un rival muy bueno como lo es Juárez. Toda la línea hicimos un gran partido y sumar de local ante nuestra gente es algo muy importante, dijo. Siempre busca quedar entre los goleadores, pero precisó que lo importante es lo grupal, siempre me visualizo quedar goleador de los torneos. Espero que con la ayuda de Dios de mis compañeros y la confianza del cuerpo técnico lo pueda lograr, pero primero es el equipo, queremos sumar en todos los partidos de a 3 puntos para poder estar en las finales, indicó. Juan Bruneta es líder de asistencias y Preciado de goleo, ahora hay que mantener el nivel para seguir en búsqueda del campeonato. Es muy importante tanto Juan como yo y mis demás compañeros, mantener un buen nivel para poder llegar en óptimas condiciones a las finales, dar un golpe de autoridad, estar en la final y ganarla. Cada partido es una final, cada partido desde Juárez tenemos que enfrentarlo como final, tenemos muy poco margen de error, partido a partido, paso a paso, concluyó. Por último, fans de la América temen por repunte de Santos, ahí vienen a eliminarnos. La victoria por goleada de Santos Laguna ante los dragos de Juárez el pasado domingo en la cancha del Estadio Corona, alegró a los aficionados albiverdes y no pasó desapercibida para la fanaticada del club de la Liga MX del Club América. Los guerreros no han tenido un buen torneo, sin embargo han conseguido mantenerse en la pelea por acceder a los play-in, por lo que de continuar cosechando resultados positivos, los laguneros podrían clasificarse a la siguiente ronda, lo cual no gustaría a los fanáticos de la América, quienes no tienen gratos recuerdos de los enfrentamientos entre ambas escuadras en fases finales. A través de su cuenta X, antes Twitter, un aficionado publicó un fragmento de la tabla general, en donde lamenta los resultados positivos del equipo de los guerreros, los cuales los podrían meter a la ronda de play-in. Ahí viene el pinche Santos Laguna a eliminarnos, entrando por el repechaje, fuísima madre, dice el posteo. Posteriormente, más aficionados de la América se sumaron al posteo, en donde visualizaron una derrota ante Santos en Liguilla. Ya estoy viendo el partido de vuelta en el Azteca, perdemos en global por 2, y lo logramos empatar para que venga apreciado al final del juego y nos clave el gol que nos elimina, dijo otro aficionado. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo, suscribirte al canal y activar la campanita, para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.